5 de la mañana, aeropuerto de la Ciudad de México, hoy los voy a llevar a Tijuana, ¿me acompañan? Bueno, pues ya llegué, estoy en Tijuana, hacía dos años, había venido por aquí, y en esta ocasión vengo de regreso, déjenme les cuento rapidísimo, vengo a impartir un curso de marketing y discurso político, pero voy a tener un poco de tiempo, así que espero poderles mostrar cómo es Tijuana, por lo menos los aspectos de los lugares a los que voy a poder visitarlos, así que por favor acompáñenme y les voy platicando algunas cosas interesantes de aquí, de Tijuana. La vez pasada que vine a Tijuana era diciembre, y en esta ocasión es julio, es verano, hace un calor pues soportable, todavía no les voy a decir que hace muchísimo calor, pero lo interesante es que todos los alrededores se ven muy secos, esta zona es desértica, así que en este momento se ve realmente lo seco en todo su esplendor. Esta es la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, vamos al auditorio a conocerlo, ahí es donde voy a impartir el curso. ¡Gracias! ¡Gracias! Les quiero comentar que hemos estado en pláticas, aquí con el Ayuntamiento de Tijuana, a través de la comisión. ¡Gracias! ¿Pero olvido que una comisión... ¡No, perejice... ¡Gracias! 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 Aquí estamos en Tijuana y ahorita vamos a conocer las playas de Tijuana. Yo sabía evidentemente que aquí hay playas, pero me cuentan que incluso gente de Tijuana no ha ido a las playas. Son más bien para caminar, son más bien para contemplar los atardeceres porque dicen que son espectaculares. Así que estamos tomando una vía rápida y vamos para allá. Bueno, y nuestro anfitrión aquí el doctor Martín Vera, quien nos trajo a la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, pues hoy muy amablemente nos está llevando por las carreteras de Tijuana para llegar a la playa. Gracias Martín. Me encantó, es padrísimo. Este es la frontera entre México y los Estados Unidos. Este borde, esta barda más bien, es justamente el lado mexicano. Si podemos ver de aquel lado ya está también el muro de los Estados Unidos. Les voy a dar unas tomas para que vean a la Border Patrol dando sus rondines por ahí e incluso algunos helicópteros que están vigilando. Estamos prácticamente ya en la esquina superior de México. Frente a la frontera, aquí en las playas de Tijuana, está la monumental Plaza de Toros. No deja de ser impactante al ver estas imágenes, hacer conciencia de que nos encontramos en el límite de México. Este es el límite de la patria. Y también lo más impresionante es darte cuenta que aunque Donald Trump quiere hacer un muro, el muro ya está hecho. Ya desde hace tiempo es imposible cruzar y la gente incluso que antes solía intentar pasar de este lado, ahora ya no lo hace. Me han platicado que aquí pues prácticamente lo menos importante es la playa. ¿Por qué? Porque de alguna manera el privilegio de tener una propiedad o de vivir en algún lado consiste en estar cerca de la frontera, no tanto cerca del mar. Es interesante ver que algunos negocios de comida incluso ni siquiera tienen ventanas al mar, tienen ventana y entrada hacia la calle. Así las cosas aquí en las playas de Tijuana. Este es un teatro al aire libre, la gente y los artistas se vienen aquí a escenificar algo, a contar chistes, a cantar. Este es un teatrito frente a la playa. Antes de que me diga nada ya lo sé, esta no es ropa para estar en la playa. Pero es que está todo muy cerca aquí en Tijuana. Yo en un ratito más voy a ir a dar clase en la Universidad Autónoma de Baja California. Y no pensábamos venir aquí, íbamos a recorrer algunas zonas del centro. Y dije pues ya me voy listo para dar una clase. Y bueno, acabé en la playa. Definitivamente hay visitantes que vienen bien preparaditos. Nos detuvimos en este lugarcito para tomar un café, sí café en la playa, pero es un café frío. Vamos a probar a ver que tal está. Vamos a probar a ver que tal está. Y ya está. Cuando ya está, no nos vamos a regresar al carro. Sí. Sí, vamos a regresar. No, vamos a hacer un cacho para que... ¡Vamos! Este es el Hotel Gama Tijuana. La verdad tiene ventajas interesantes, está agradable, tiene una alberca pues bonita, chiquita y además tiene instalaciones muy cómodas. Está muy cerca del aeropuerto, muy cerca de la Garita Otay para pasar a los Estados Unidos, a San Diego. Y bueno, tiene una ubicación bastante interesante. A mí me queda excelente porque además está cerca de la universidad. Y se los digo, nadie me está pagando por hacer esta mención, pero yo se lo recomiendo porque cada vez que viajo, también si me encuentro algo agradable, vale la pena que se lo recomiende a ustedes. Tercer día aquí en Tijuana. Vamos directo a la Garita para pasar del otro lado. Vamos a los Estados Unidos, vamos a San Diego. Les voy a platicar cómo nos va. Estamos en el puerto fronterizo El Chaparral. Aquí en este lugar entran las personas que van a pie a los Estados Unidos. Hay otra zona para automóviles, pero nosotros vamos a pie. Ahorita les voy a platicar cómo nos va. Vamos a pasar del otro lado. En Tijuana es muy frecuente el movimiento entre México y los Estados Unidos. La verdad es que aquí la gente va y viene de manera cotidiana porque muchos, incluso mexicanos, trabajan en los Estados Unidos. Listo, ya estamos del lado de los Estados Unidos. Esto es San Diego y vamos a visitar algunos lugares. Les voy a ir platicando todo lo que vayamos conociendo este día aquí en San Diego. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Así estamos concluyendo este módulo del diplomado Se llama Marketing y Discurso Político Aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Un auditorio excelente y les voy a mostrar Ellos son mis alumnos Pues me vine para acá porque el último día aquí en Tijuana Hubo que dar clase Y bueno paseamos Ya vieron los lugares a los que fuimos Yo creo que voy a tener que hacer un segundo video Para que conozcamos todo el recorrido Pero con esta imagen de mis alumnos Despido este primer video Recuerden darle like Suscribirse al canal Y dejarme sus comentarios Que yo voy a siempre a responderlos Desde luego nos vemos en las redes sociales también Para que comentemos lo que ustedes quieran Soy Emilio Pineda Nos vemos en la próxima Hasta pronto Bueno pues así estamos concluyendo Este módulo del diplomado Análisis a través Tres, dos Ok, perdón, perdón Increíble hay una puerta Yo creo que igual y no abre ¿verdad? Pues no, no es el desierto del Sahara Es los arenales Si hay memes de alguien que llevaba un dinosaurio Yo también tengo el mío Aquí se filmó el Titanic Este arco Bueno pues ahí están Miren, nos están saludando por ahí